Bueno, para analizar el tema esta noche nos acompañan Cipriano Heredia, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y también Farid Fraija, analista político, director de Visor 360, consultores, ambos desde Caracas, Venezuela. Muy buenas noches a los dos señores. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con algo que leí, que dijo la procuradora. Ella dice que el presidente se va con funciones presidenciales, es decir, puede firmar documentos, decretos, todo tipo de cosas, pero hay quienes dicen que no, que el presidente no puede hacer eso estando por fuera del país, que la asamblea debe declarar su ausencia temporal y que automáticamente ahí entra el vicepresidente a ejercer las funciones presidenciales. Bueno, primero para Cipriano Heredia, ¿cuál es su postura según la constitución y las leyes al respecto de esta discrepancia? Muy bien. Buenas noches, antes que todo, y agradecido por la invitación. Bueno, yo creo que la constitución desde este punto de vista es absolutamente inequívoca. Los artículos 230, 231, 232, 233, 234, 235 y varios otros, reúnan de una manera muy clara todo lo que tiene que ver con el periodo constitucional, las ausencias, quién sufre las ausencias, los tipos de ausencias que hay, como la temporal y la absoluta. Y yo creo que en este caso estamos de una manera muy contundente frente a una ausencia temporal del presidente de la República. Desde el mismo momento en que el presidente Chávez salga del territorio venezolano mañana en avión, con destino a la Habana, Cuba, donde va a practicarse una nueva intervención quirúrgica y seguramente a someterse a un tratamiento cuya duración es de término indefinido, en ese mismo momento empezará a correr esa ausencia temporal, a pesar de que en la Asamblea Nacional, en el debate de hoy, la mayoría oficialista se negó a declarar esa ausencia temporal de manera formal. Sin embargo, la no declaratoria de la ausencia formal por parte de la Asamblea no quita el hecho de que ésta exista. De hecho, todos sabemos que esta ausencia se está dando a partir de mañana y perfectamente hubiera podido ser declarada. La bancada de oposición decidió votar el permiso porque hemos dicho desde hace mucho tiempo que no nos oponemos, no nos íbamos a oponer a nada que tenga que ver con el tratamiento médico que requiere el presidente. Somos solidarios desde el punto de vista humano, como una persona que necesita una intervención y un tratamiento, pero la bancada de oposición dejó muy claro su criterio. Y su criterio es que debió haber una declaratoria oficial, formal, de ausencia temporal del presidente de la República y por lo tanto se debería haber encargado al vicepresidente para que cumpla con la función del presidente mientras que dure esa ausencia. Ahora, Farid Fraija, para incorporarlo a esta conversación, sabemos que estamos hablando de la pregunta ¿qué dice la Constitución? Pero incluso hasta en ese apartado ha habido polémica en Venezuela. Yo solo le pregunto para seguir la conversación. ¿Está usted exactamente de acuerdo con esta interpretación de la Constitución, correcto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo que sucede es que la Constitución está, bueno, está acceptiva con respecto a lo que son los causales de las ausencias absolutas, pero no están los causales de las ausencias temporales. Entonces, pues quizás es un ámbito que aún no queda claro con respecto a lo que establece la Constitución. Bueno, y queda entonces el carácter interpretativo por parte de la Asamblea Nacional. No es obligatorio, ni mucho menos, pues es ilegal el hecho de que en esta oportunidad no se declare la ausencia temporal del presidente Chávez, puesto que, insisto, no está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela definido cuáles son los causales para otorgar una declaratoria de ausencia temporal por parte del mandatario nacional. Entonces, quizás ahí sí hay un vacío que quede entonces en la competencia de la Asamblea Nacional definirlo e interpretarlo para, de alguna manera, pues aclarar esta situación.